Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Carlos, ustedes lo conocen y él nos va a hablar de una serie de dispositivos, porque no es solo uno, muchas de las que van a llegar al mercado. Así es, hoy presentamos no uno, no dos, no tres, sino cuatro productos encabezados por... El Mate 50 Pro que tenemos aquí, que es nuestro Book Insignia de esta temporada, pero también presentamos, además de Mate 50 Pro, presentamos Nova DSC, presentamos también FreeBuds 5i y presentamos Watch GT3 SE. Cuatro productos que engloban buena parte del ecosistema que está promoviendo Huawei y de los cuales podemos hablar más a detalle. Carlos, la pregunta del millón de dólares es, ¿cuál es la diferencia entre este Mate 50 Pro y este Nova DSC? O sea, ¿quién lo usa? Porque sabemos que hay una diferencia muy grande en precio, pero también en funcionalidad. Sí, claro, bueno, son dos categorías distintas, la serie Nova está muy enfocada en un público masivo totalmente, obviamente tienen una gran cámara, tienen una gran batería, tienen un gran diseño, una gran resistencia, pero si buscan ese paso adicional, lo van a encontrar en la serie Mate 50, es una serie flagship, es decir, todas las innovaciones que llegan a nuestras series de flagship, después empiezan a permear hacia otras categorías, entre ellas la serie Nova, ¿no? Sí, la democratización justamente de la tecnología es lo que buscamos con esos dispositivos. Entonces, por ejemplo, empezamos a ofrecer carga rápida de 66 watts hace un par de años, ya está en el Nova 10. Ahora, una de las grandes diferencias que ofrece el Mate 50 Pro es justamente esta cámara, que es una pasada, tiene... Sí, es una cámara que es capaz de tomar fotografía y video de nivel profesional, y es la primera cámara con apertura variable en este sensor principal de este lado, ¿no? Entonces, lo que nos permite la apertura variable es darle más dramatismo, más impacto a las imágenes, pero también tenemos, además, cambios en los algoritmos, entonces podemos lograr que en el conjunto de la cámara múltiple, entregar un mejor resultado al final del día. Fantástico. ¿Y qué nos puedes decir a nivel de la pantalla? Porque para los gamers, los que consumen contenido, la pantalla es supremamente importante. Totalmente. Tenemos una pantalla OLED, que es capaz de reproducir más de mil millones de colores, que se dice rápido, pero es algo que no se consigue de una manera muy fácil. Tenemos una tasa de actualización de 120 Hz, entonces para jugadores es una pantalla muy conveniente, y tenemos una tasa de actualización táctil de 300 Hz. Es decir, cada segundo, la pantalla está detectando 300 veces en dónde están nuestros dedos, para poder ser mucho más precisa al momento de jugar. Entonces, esta pantalla es ideal para consumir contenido, ya sea en video o en foto, o en redes sociales, pero también para jugar videojuegos, pero también para poder editar fotografías. Entonces, es una pantalla muy versátil, muy completa. Bueno, y a nivel de la cámara, que es algo que todo el mundo busca, es una de esas decisiones que lleva a elegir un celular versus audio. Lo voy a decir muy rápidamente, esta es la mejor cámara en un dispositivo móvil, punto. No lo decimos nosotros, lo dicen las firmas de análisis. Tenemos una cámara muy versátil, que es capaz de tomar fotografías de día, de noche, a contraluz, de tomar fotografías de fuegos artificiales. Lo único que necesita hacer el usuario es levantar el dispositivo, su Mate 50 Pro, apuntar, disparar, y tiene la mejor toma. Carlos, ustedes en la presentación hablaban de, o usaban la palabra super en muchas cosas, super almacenamiento y demás. Cuéntanos un poco por qué es super. Por supuesto, tenemos super almacenamiento, tenemos super carga, tenemos una calidad de imagen superior, evidentemente porque son cosas que no puedes encontrar en ningún otro dispositivo allá afuera. Es decir, si quieres tomar fotografías con apertura variable en un teléfono, no lo vas a encontrar. En almacenamiento, por ejemplo, en estos equipos que tienen 256 GB de almacenamiento, podemos ahorrar hasta 20 GB, justamente con algunas configuraciones específicas dentro de los dispositivos. También podemos tener una super privacidad y una super seguridad. El usuario tiene control absoluto de todo lo que hacen las aplicaciones dentro de su dispositivo. Entonces, lo que hacemos aquí es algo que no ofrece nadie más. Carlos, cuando hablas de seguridad, tú me mostrabas que en EMUI 13 se podía ahorrar la metadata. Esto ya llegó a nivel de las fotos y demás porque hay cierta paranoia de seguimiento cuando uno toma las fotos que lo puedan encontrar fácilmente. Sí, es muy fácil. Cuando tú quieres compartir una fotografía, lo único que tienes que hacer es al momento de compartirla, te aparece una casilla que te dice, puedes eliminar la información de la imagen que estás compartiendo. Esto le da total privacidad al usuario y también mucha más tranquilidad. Perfecto. Y cuéntanos lo que todo el mundo quiere saber. Precio y disponibilidad. Precio y disponibilidad. Disponibilidad a partir del 18 de enero y precio de $6.499.900. Se llevan además una batería portátil, se llevan un Watch GT Runner, se llevan un cargador inalámbrico y se llevan unos audífonos para hacer ejercicio. ¡Gracias!